¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahora, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ni se queda! ¡Ni se queda! ¡Toma todo marca! ¡Julio! ¡Julio! ¡Aca rígale la pelota! ¡Que tome la otra marca! ¡Muy! ¡Muy! ¡Mira la pelota, Julio! ¡Aca rígale! ¡Que pueda salir gordo! ¡Muy buena! ¡Muy buena mano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora, 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 ahí viene. Tomy, sí, sí, Tomy. ¡Pierre! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Viva! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Que no vuelva, mira! ¡Que no vuelva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muchos loteados! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Me ve con la mano! ¡A ver, no te quedes! ¡Ajá, acá, dale! Ahí. Llega la boca acá, va, 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 va de frente. Va, va, va de frente. ¡Vale, de acá lo que venga el hoyo! ¡Que venga el hoyo! ¡Tenemos tres! ¡Muchos loteados! ¡Vení con este! ¡Vamos, ponemos tres! ¡Nico! ¡Nico! ¡Nico de miro la cubana y te los viento en la espalda! ¡Feliz! ¡Ya! ¡Sea! ¡Laro! ¡Laro! ¡Pasa! 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 ¡Laro! ¡Largo! ¡Panchi! 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 ¡Que cobre el palo de él nomás! ¡Si la mete acá arriba! ¡Dico! ¡Dico! ¡Que trabaje el puntito de pie! ¡Qué trabaje el puntito de pie! ¡Que trabaje el puntito de pie! ¡Que trabaje el puntito de pie! ¡Panchi! 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 ¡Esto se pone eso! ¡Pasó! ¡Dale, Pachi! ¡Dale, Pachi! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, buena, Gordo! ¡Buena! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Glaro! ¡Glaro! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Gordo, pachi! ¡Gordo, pachi! ¡Miren! ¡Salo, salo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas, tengo 10 ya! ¡No puede sacar tranquilo la tela aquí! ¡Cale! ¡Cale! ¡Cale que se equivoca! ¡Cale! ¡Cale! ¡Bien! ¡Cantala! ¡Dale! ¡Cantalo! 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 ¡Buenos! ¡Cope! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 1 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Por medio, por medio Ya está, sacalo, ya está, machi Está bien, está bien, no se está bien, dale Llevo Oso, Oso, Oso Que no arranque, que no arranque Cuanta que este de atrás Arranca, arranca Vamos con los centros Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca ¡MuCan, Güame! ¡MuCan, por! Listo, 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 listo. Hola, 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 hola. ¡Una! 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 ¡Dale el lancha! ¡Leo! ¡Una! ¡Llega el toque! ¡ homepage! Listo, ya esta. ¡Od... va! ¡M оно! ¡Venga paDC! ¡Um... Errra! ¡Salí! 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 Báfito! ¡Voguz to Recht! ¡Vamos te veo! ¡Eii! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Oye alguien tiene una pelota para acá? Mira, ya se ve la espada. ¿Qué? ¡Sí! ¿De qué se le pasa? ¡Ay, mira! ¡Una pelota, ya! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿La ves? ¿Qué le puede? ¿Qué le puede? ¿Ya, me lo pago. ¿Qué le puede? ¡Jejeje! 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 ¡Jejeje que me está! ¡Jejeje! que mi amor hay que dar la tía una coquita una coquita que dentro va a poner la parrilla si y ¡No! ¡No! ¡No se lo querés que no está! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Bien! 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 ¡No te caes, no te caes! ¡No 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 te caes! ¿Quién sabe? Aquí está, aquí está,. ¡Homar! ¡Homar! Sí, porque las piden a todos los equipos para que le ponen la luz. Sí, como la primera. A ver si la misma, o... Tienen que cambiar el local. ¡Veca! ¡Me tiene un poco caldo! ¡No, si no! ¡Se tiene que hacer que eso haces! ¡Yo tengo cuidado! ¡Yup! ¡Jovoo hagelo! ¡Para! ¡Yo voy a decir... ¡Chavo! 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 ¡Be inWorld! ¡Chavo! Hemos de nuevo. ¡Bien! ¡Gracias! 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 Profes ¡Gracias! ¡Dámele a distancia profe! ¡Gracias, profe! A continuación ¡Vamos! 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 Acá, cobrando, ¡eh! ¡Vamos! ¡Dame el cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! El ocho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Uno solo va a pasear. ¡Date a la tarjeta, carajo! ¡Mirá! ¡¡Cantar ya! ¡Cantar ya! ¡Aliz, salí! ¡Veme! ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo! a ver, a ver, a ver se me deja indicado ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? qué bueno ¿me di que anda con dos? ¿que anda con dos? ¿me costa? vamos a abrir bien méride bien suelo bien y todo ¿está bien? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo anda usted? ¿De quién? ¿Y lo va a verlo de nuevo? ¿Su hijo? ¡Hey, Henry! ¿Qué pasa, chisterra? ¿Está bien? ¡Bueno, everybody! ¡Diego! ¡Alto! ¡Diego, en poco! ¡Bien! ¡Qué! ¡No camines viejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arroja, arroja, arroja! ¡Ah! Amarilla, amarilla y roja ¿Tiene una amarilla? ¡Sí! ¡Lo vimos! Es que el fiesto no me echó con el fiesto Hace dos años que yo vivía una semana en una puta ¿A quiénes pedimos? A los milas Bueno, mi hermano Yo no me hago cargo Bueno, me hago cargo, decíles Ya no me paro Encima ahora viene una de prensa Ah, bueno, ¿y yo? Ah Encima de si te hace polis alivarte No, yo cualquiera, yo no soy ¿Yo no soy? Tienen que hacer prensa alivarte Yo soy semi prensa ¿Ah? Soy semi prensa ¿Por qué? Porque lo firmo Vengo todos los fines de semana No cambié de equipo La Paula ¿Tiene un programa de rodillas? ¿Casi? Sí Bueno, gestioname una vez Me deja que arropar 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 ¿Ah? ¿Cuándo vas a jugar? No digas Claro, claro ¿De qué? ¿En qué juego? De árquero ¿Pero en qué? Ah, en la sexta ¿Pensión en la sexta? Sí, eso es chiquito ¿Cuándo hay un DNF? 15 Yo tení que trabajar en la primera ya ¡Alibera! Mínimo en el regaceros Ya jugué. Eso me gustó ¿Y tu primo, el otro? No me acuerdo, ¿cómo se da? ¿El género? ¿Dibuto hoy primero? No, ese no, uno que sabía andar con vos, uno chiquito, más chico que vos ¿El Benja? ¿No lo vimos? ¿No lo vimos? Sí ¿No? Yo tengo uno que me ve de bolsa y me dice que juega, no sé si me quita o no pierda No, me muere con el 15. ¿Y algo en el 40? Sí, me tengo un chedillo. Ah, se tope la arriba y me denchame a los largos pelos. ¿Quién armó todo? Maldona. ¿Aline, aline? No, no, miralo, me acabo loco. A mí que va a ser. No, no, porque este me va a decir que venga el Sopo a ser, el armo en… ... creo, todo creo que… Sí, te voy. Pero si el primer tiempo el juego es 40 No, es el fuerte paso 45, este 40 el primer tiempo Pero en la otra vuelta jugaron de 45, así que depende del árbitro No, en Carla está justo 46, creo Si, no sé, si son largas Si, si son largas y el segundo lo jugó 45 Si, depende del árbitro Era lo mismo Puede que sea 40 Si el primer tiempo fue 40, supongo que este también Dale Maxi, dale, dale, dale No, por eso te lo digo No te vas a lanzar No te vas a lanzar Eh, buen santo Dale, dale, gancho ¡Galos! ¡Galos! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sacá uno acá! ¡Fede! ¡Fede, sacá uno acá! ¡Dalia, Daria! ¡Dalia, Daria! ¡Dalia, Daria! ¡Fíjate la barrera! ¡Sácalo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No para nunca y habla! ¿No para nunca? ¡Muchas! ¡Háleto por favor! ¡Madre! Sí, sí, arreglado. ¡Ay, Dios! ¡Dale, la vista, dale! ¿Está bien? ¡Sáquen, sobró! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, cuáles, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Chivo, cámelo! ¡Cantalo, chavo! ¡Cantalo! ¡Cantalo, chavo! ¡Cantá! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Cantalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Viste! Sega! ¡Andale! ¡Andale, andale! ¡Vale! Una! ¡Una, mamá! ¡ardıá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!